Que rayos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de ese amigo Ariel Vlog En este video les traigo una mostración de un trailer Kingwood W900L Así como el video anterior, el trailer esta pasadito de lanza, ahorita se lo voy a mostrar También le quiero comentar, de que le quiero hacer unas preguntas al operador Que es lo que le ha pasado en la carretera, por que se dedicó a los trailers Y también que nos explique como se maneja la transmisión Que a lo que me comento es parecido a la transmisión al video anterior de 13 cambios Que es un motor chico para mucho fierro Ahorita vamos a ver, ya que lleguemos con el, a ver que nos dice del trailer Y pues se lo voy a mostrar, esta perro Y pues en este video nos va a acompañar mi amigo Madbola, va a ser el carmagrafo Casi no va a salir, nomás que quiero que me de la opinión De que tu ahorita que acabas de ver el trailer, ahorita que lo estaba acomodando Como se te hizo a ti el trailer La neta se ve bien padre wey, esta bueno, lo he visto poquito Ahorita ya en el video lo van a ver con un poco más de detalle Pero a lo poquito que vi se ve, pasado de lanza La neta los W900 son otro rollo Por ahí mire que en tu video que subiste, para que vayan a ver el video de él De las preguntas, que tu favorito es el Kingur W900 Ah pues vamos a ver si mi primo ahorita pues nos da una vuelta Si no pues no pasa nada, si no da una vuelta pero pues para ir a verlo Esta bien perro, vamos a enseñar, le voy a estar mostrando el Kingur W900 CL Modelo 96 Es un modelo un poco ya, o sea un poco mayor son de edad Ya es abuelo, pero pues es una belleza, es una belleza Trae la transmisión de 13, hayton fuller, el motor es un serie 60 y 2 A mi se me hacía el motor, pero pues quiero que mi primo me diga que opina del motor que trae Primo, y usted que trae el portable este rodando por la 57 Como se le hace la transmisión que trae, el motor que trae y si es cómodo el W900 Pues si es cómodo, si es muy cómodo la verdad, el carro está bien Si, muchos dicen que trae poca máquina para el montón de fierro que es La verdad a mi se me hace bien Pues si es un poco, es mucho este el tiempo no, todo no Se hace bien, ando muy a gusto en el carro la verdad Se trabaja bien y corre bien O sea no 100, 110, 120 no, la verdad porque trae maquina chica Para el montón de fierro y siempre nos la llevamos pesado 28, 30 toneladas, 90, 95 Está bien, carro es cómodo, la verdad es cómodo Es cómodo Y usted como se le hace así el diseño del Kenwood así Porque como lo comenté en el video anterior Un Kenwood W900 tiene una vista así como Como emponedora pues Es un carro perro, la neta es un carro clásico ¿Qué le dice la raza cuando lo llegan? No, la neta lo chulean bastante Y luego lo trae también con machine cromo La neta si jugáramos concurso De quien trae el Kenwood W900 con más cromo Se me hace que ahí se pega un tiro con el otro Con el otro Trae machine cromo Ah con el que subió va Y también tiene cromo Pero yo creo que este también se lo O sea ahí se pega en un tiro entre los dos O sea es una guerra Sí, cuando llego ahí a los restaurantes A la cachima, le dice uno Ah la vean el carro, está chido, el carro está perrón Piensan que se va a caer un chofer acá bien poderoso Acá es un gorrillo que se baja Piensan que soy el chalán Luego luego piensan que soy el chalán Ah de bolada No, pero no se está ahí en perro Y usted que ¿Para dónde corre? ¿Cómo entra la gente? ¿Para dónde corre? Nosotros puro para el norte Mexicali, Tijuana Hermosillo de repente Hermosillo Y hasta ahí en hogares no Puro Tijuana Mexicali Ahí por si viene mi primo a la 57 Que se queda por ahí Que hubo una llanta Puntura ahí Denle atención Echa la mano Sí Ahí después ya con un bolito de agua Porque en la carretera Puede ser que hasta con un bolito de agua Hace falta Ahí se va a caer Porque ahora te tengo una pregunta ¿Usted por qué inició en esto de los trailers? Porque Pues de que yo sepa Nosotros no venimos de mucha familia No tenemos historia Apenas que iba a empezar yo creo Mire pues el trabajo mío Donde yo empecé a arrolarme los troques Fue cuando trabajé en EMA de encargado Bueno primero fue en el bombero El chaval dice a los troques Después me ofreció el trabajo De supervisión de tráfico Y nunca le dijeron Eh Lalo Mueve los carros De eso Cuando le echaba Dice Sí He hecho uno que era un encargado Amigo Colegario Salud Por el viejón Andan En Estrella En Nueva Atis Él me dijo Bueno bueno enséñate Y él fue el que me aventaba A mover los carros Ay y cuando Ahí le explicaba Usted Yo la neta solo 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 ahí que la transmisión Yo no conocía transmisiones Nada yo ahí nomás Primera, segunda, tercera Y era todo nomás Y para adelante Accidente fuerte Usted no ha tenido aquí En el troque O no tan fuerte Pero que usted diga Esta vez Si la libre Pues fue un accidente Solté la caja Atrás de la reitera En un full En transporte Para los que no sepan Que es la reitera En la caja Reitera Se le conoce A la segunda caja La última caja Que trae La que viene enganchada Con el mentado Dolly Porque viene enganchada En la primera caja Y ya fue ahí Sí Traía problemas El Dolly Se soltó El Dolly De la dona ¿Y dónde se le cayó La caja? Aquí Kilómetro 8 Para ir a Culacán Pero no pasó No, no, no Gracias a Dios Venía cargado de pacas Se soltó la caja Gracias a Dios No venía ni un carro Nada Todo En su compañía A través de mí Ese se amaba ¿Cuál es el trailer Más perro Que trae usted? A pesar de que trae No, a pesar de que trae Usted diga ¿Cuál a mí este trailer Se me hace bien Perro Mamalón La neta La neta Los T600 Los T600 La neta Están perros Algo bien La neta Es de mi chica Bueno Que me siguen Yo cuando hice unas preguntas Me dijeron ¿Cuál era mi trailer Favorito? Dije El T600 Lo que le pongas Acumándoselo bien Un T600 Aerocamp Que tenga Doble literas Todo La neta Esos trenes No le piden nada Están bien perrones Los focos que tienen Así como Acá Estas Están El tumbadón Lo que estás haciendo Algo bien El carro Y pues ahorita Los quiero dejar Con unas tomas Unas tomas épicas Que se va a aventar Mi amigo Malbola Se las dejo En una Dos Tres Ánimo Seguimos con las preguntas Que voy a decir Que no te lo pido Le gastas ¿Cuánto quiere usted De chofer Aquí en Australia Manejando Tengo Como para 6 años Para 6 años 6 años Y si le gusta Tu trabajo Sí Pues andamos aquí Porque varios Andan para eso Por necesidad Y eso Pero pues Sí Mi tímida Pongan un 30 por necesidad Y 70 Y ganador Sí Ya Primero Primero fue por necesidad Sí O sea Por el trabajo Pues porque más que nada Por los trabajos Ganaba más Un poco Yo siento No sé cómo la veo usted Pero yo siento Que ese trabajo Es como muy liberal Que andas a gusto En la carretera Así que ahí La mejor hora Para manejar Es en la noche Y eres enfocado En la música Y en la carretera Y que venga Señor Nostraday Un cafecito Y a gusto Y la noche Es la que rinde Ahora se dice La mañana La mañana Es la que rinde Pero pues Para los trajeros Es la noche Es la que rinde Es al revés ¿Cuánto tiempo usted Tiene con este Troque? Con este Trailer Con este Troque Tengo más o menos Llevo como unos Sería el séptimo Viaje este Que tengo cargado Séptimo El séptimo viaje Es como un mes y medio Un mes y medio No pasa los dos meses Con el carro este Y antes de este ¿Qué trailer traía usted? Traía un Volvo Un Volvo Un Volvo Grande De doble litera De doble litera también A gusto Sí De doble incidente Sí Este también trae litera Esto pues ahí está Doblando Y esto usted ¿Qué le ha metido Le ha metido Esto El otro La verdad ¿O así se lo dieron Como está? Todo le ha metido El patrón No La verdad Pero que usted Haga dicho ¿Sabe qué patrón? Hay que meterle ¿Esto? Sí ¿Por qué? Pues nos arrancamos Digo que nada Pues este tiene ¿Qué? Cinco cambios Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Este carro Por el motor Que trae Se maneja a las 1500 3500 1600 Entonces ya le entramos Los cambios Altos Y ahí pues empezamos A trabajar con la uña Son de 13 cambios Y aquí viene siendo La sexta Séptima Octava Novena Onceava Doce Ya me comí uno ¿No? Sí Son de 13 Por ahí va Así se maneja Está fácil No es complicado Por el que le gusta Al que le gusta Yo siempre he dicho Al que le gusta Siempre aprende de volar No se le hace tan complicado Y pues El aire está bien perro El trailer Está chido Y sonido A ese también no le hemos metido Pero si está en los planes Meterle su cabuchito Allá abajo Trae espacio Pero si trae músico Sí Sí Él te trae músico Pero no te jenio 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 Porque luego Llega el copyright Y le dio video A ver Hay que preguntarle Porque Lo censuran ¿No? Andale ¿Y CV? ¿No trae CV? Lo trae Lo mande arreglado Tengo las antenas El CV Yo creo que para este viaje Ya los pongo Pues ya le iba a decir Usted no trae Y trae trae Y la blazer No es que lo mande arreglado Lo mande arreglado Y ya De hecho Un compañero ahí De GRH Fernando Saludo por el bifón Ahí él Él lo trae en su troque Pero si salgo Me lo topo Por ahí me lo va a dar Y la antena La dejé en Mexicali Allá luego armado Y nada Si se ocupa El sin ira Se ocupa Un accidente De verdad Para que te comuniques Para los feos Y usted Que me explique Aquí de volada Aquí es todo Yo ya sé Pero para raza Bueno Todas estas son luces Ya sean Intermitentes Los cuartos Estas son las luces grandes Estas son las barras De la defensa Estas son las laterales Estas las de arriba Las de la caja Y estas Los pollitos Que están en un lado Y estas de acá abajo Son los de arriba De los cepelines Y los de la cabina A los laterales Es un chorro Parece Nos subimos a un avión Aprender a tu vida Y fugiza Primo Por la gente Le quiero A ver que opina usted Yo Como sabe Que ahorita Tengo el sushi Y eso Pronto se va a abrir Una oportunidad Y por también Porque hago videos Y eso Quiero que me diga Usted su opinión De que Próximamente Para que esperen Los videos Digo que uno o dos Necesito más Me voy a subir Los trailers Quiero que usted diga La opinión Y que Que consejo Me da usted Que consejo Me da usted No Para la gente Si le gusta Yo sé que si le gustan Los troques Jalese Jalese No la piense Usted Váyase No pasa nada Ya le sabe Moverlo Para adelante Para atrás Ya lo ha hecho Hasta con el full Lo se ha jalado Ya Sabe manejar Sabe Se sabe Más clave que yo Yo creo La neta Ojalese La neta Si usted le gusta Andar en los troques Aviéntese Yo sé que Si le gusta Le va a gustar Le va a ir bien Una chamba buena La neta Hay mucha Ahí luego Después Si usted es Quiere que siga Subiendo malditos Con mi primo Ahí le voy a contar Una historia Que tuvimos Que nos fuimos De viaje Para Nogales Con él De una empresa Que trabajaba No sé si quiere decir Transporte allí Transporte allí Pues sí Entonces Hay una neta Ahí perra Que fuimos Y convivimos Y todo eso Pero pues Si quieren ver Ese video Ustedes dejen Su bonito comentario Su bonito like Y pues Diga su nombre Por si lo ven En la carretera Eduardo O Lalo Para los Pleses en la carretera Al Alillo Me dicen mucho Subieron el techo Alillo Alillo Ahora Pues aquí Vamos a Despedir el video Con mi amigo Camarógrafo de atrás Más bola que nos acompañó En este video Con mi primo Lalo El día 28 Al Alillo Apoya mi primo Despedimos este video Con este Kingboard Que también dijo Y prometió Que le iba a enseñar Un borbo Que iba a quedar chingón Un borbo que están armando Ahí va a quedar bonito Ese video Espérenlo también Ya que este al lado Que me eche el pitazo Y también vamos Y lo grabamos ¿Quién sabe quién va a ser el chofer? Pues si no tiene chofer Se lo muestro yo otra vez Sí, sí No hay problema Ahí para ver Para demostrarle el borbo Le dije que usted va a ser el chofer Y pues así termina Este segundo capítulo De la nueva sección Mostrando tres perrones De Culiacán Y como les digo Si quieren ustedes Que enseñarme un trailer Ya si quieren que lo graben Pues ahí es mi Instagram Por aquí va a estar apareciendo Para que me manden un mensajito Y pues vamos Y lo mostramos Ya sea trailer Ya sea camión Ya sea góndula Porque ahí uno que Puede subir una góndula Claro que Todo lo que sea motor Dice A nadie no hay que decir Que no Nadie vamos a discriminar Todos Y pues así terminamos Este video Ahí nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta el próximo video